Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El turno de Ignacio Dittrain, nuestro experto en Comercio Internacional. Hola, muy buenas tardes de su sesión Comercio Internacional. Soy Dionisio Dittrain. Hoy no vamos a hablar de criptomoneda, aunque me gustaría, porque la criptomoneda es el tema económico de moda. Elon Musk se ha encargado de ponerla en el tapete y hoy Mastercard acaba de anunciar que va a aceptar transacciones cripto en su plataforma, con lo cual va a facilitar eso que todo el mundo dice y cómo manejo yo, en qué la utilizo. Pues miren, Mastercard se va hacia adelante y más adelante anunciaremos ya el avance de la criptomoneda. Tampoco vamos a hablar de virus, aunque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no nos ayuda. Pues acaba de anunciar que la cepa británica del COVID-19, dicen ello, en sus palabras, es más virulenta, es más contagiador, se transmite más fácilmente. Esto ha asustado los mercados, pero también ha contagiado la economía norteamericana. Economía norteamericana en tiempos de COVID sería una buena tesis. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, para que su economía, para dinamizar su economía, para que su economía no se destruyese, empezó, como diríamos en buen dominicano, a encender la maquinita de hacer dólares. Y empezó a hacer dólares para sus programas sociales, para sus ayudas, para sus empresarios, para que se dinamice la economía. Y esto no ha hecho nada más que calentar la economía norteamericana y el dólar ha empezado a bajar. Pero no solamente es esa razón, hay otras razones. Otra razón es la persecución del dólar en el mercado internacional. Tiene menos presión el dólar. ¿A qué se debe? A esta primera, se inundó el mercado de dólar. Y segundo, es que economías grandes, como son los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, allá por el 2010 firmado, que se iban a endeudar en sus propias monedas, en monedas locales. Por lo cual, esto hace que estas grandes potencias no tengan que perseguir en sus transacciones económicas, interalias, entre ellos, entre los que están firmando, que son los BRICS, no tengan que perseguir el dólar, por lo cual no hay tanta presión y no es tan atractivo el dólar. Otra de las razones también por la cual se está dando esta caída del dólar, que muchos están presagiando, Dios no lo quiera. Una gran crisis en la economía norteamericana, que nos llevaría a aquella crisis de la gran depresión. Ya la Unión Europea se está preparando con el New Deal Green, el nuevo pacto verde, que es un pacto verde, pero es más que eso, es el rescate de las economías europeas en tiempos de pandemia, pospandemia, cuando pasa la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Ya la Unión Europea tiene un plan, que no parece así los Estados Unidos. Este plan, entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Bajar la tasa y entonces ha hecho tasa cero. Eso ha hecho que el dólar, entonces, vaya bajando. A tal así que se prevé una caída de 139.82%, la caída, bestial. Eso va a creer una crisis mundial, porque si caen Estados Unidos, todas nuestras economías que dependen de la economía norteamericana, se van a ver afectadas. ¿Qué va a pasar con América Latina? Para América Latina, muchos están frotando la mano, el primero es Argentina, por la gran deuda acumulada con los Estados Unidos. Al bajar el precio del dinero, ellos van a tener que pagar menos y van a tener más capacidad de pago. Muchos de nuestros estados también van a pasar así. Por eso entiendan, porque el gobierno está jugando con el precio, el margen del combustible. Porque recuerden que el excedente va al pago de la deuda y deberíamos aprovechar para bajar un poco la deuda nuestra. En tiempo de crisis no se ahorra. En tiempo de crisis se invierte. ¿Qué pasaría? Bueno, nosotros tenemos tres economías en América Latina que están dolarizadas. Y para ello también va a ser un dolor de cabeza, que son Panamá, Ecuador y El Salvador. Tres economías que tienen el dólar. Una vez aquí se planteó en la República Dominicana, pero no llegó a feliz término. Esta crisis del dólar, hay que darle seguimiento. El mundo tiene trabajo, tiene trabajo el mundo en tu programa. Vamos a darle seguimiento porque un diplome del dólar es un diplome del mundo. Nos vemos la próxima semana en su sesión Comercio Internacional. Soy Dionisio Dittrain. Buenas noches. Gracias, don Ignacio Dittrain. A menos de un mes de inaugurado, existen quejas sobre el corredor de la avenida Núñez de Cáceres, debido a que en los autobuses en ocasiones se viola el distanciamiento social. Aseguran usuarios que también tienen la incertidumbre de cuánto será el costo del pasaje. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más en esta historia. Algunos de los usuarios del corredor de la avenida Núñez de Cáceres en el Distrito Nacional, inaugurado por el presidente Luis Abinader el 27 de enero pasado, se quejan de que se viola el distanciamiento social dentro de los autobuses. Sin embargo, hay quienes afirman que casi siempre se respeta la disposición de las autoridades sanitarias para prevenir el contagio por coronavirus y que es solo en algunas ocasiones cuando los autobuses transportan más personas de las permitidas. Pero como ya están montando, que no están guardando distancia, no me lo encuentro bien. Porque llenan ese agua con demasiada gente sin nada de distancia, que ellos debieran de tener otra medida. Se guarda, sí, a veces no, porque se monta a veces mucha gente, pero siempre se guarda así el distanciamiento. Otra queja que externan los usuarios de este tipo de transporte masivo, que será gratis hasta el 26 de este mes, es que aún no se sabe a ciencia cierta cuánto será el costo del pasaje. Todavía no se sabe cuánto se va a pagar, porque ellos dijeron que eran 20, ahora que son 35. Vamos a ver, vamos a esperar. Independientemente de las dificultades citadas, los pasajeros se sienten conformes con el transporte, que aseguran les brinda mayor confort, mientras afirman que las unidades pasan por las paradas cada cuatro o cinco minutos. Lo que les permite llegar a tiempo a sus lugares de destino. Yo las cojo en la mañana de allá para acá, ¿verdad? Y eso es una detrás de otra, una detrás de otra. Incluso en la tarde aquí también yo las cojo para volver a subir. Yo nunca he tenido inconveniente, hasta ahora, gracias a Dios. Oye, rapidísimo, cada cinco o diez minutos. Y digo diez minutos y a lo mejor es mucho tiempo, pero pasan rápido. Cuando yo llego, ya viene llegando y el ratico pasa, si se va, el ratico pasa la otra. De allá para acá no he esperado más de cinco minutos. El corredor de la avenida Núñez de Cáceres es administrado por una alianza público-privada, encabezada por el sindicalista Antonio Marte. Gracias, Rosalba. Y la Cámara de Diputados, Eddie, aprobó en dos lecturas consecutivas la ley que busca incentivar la frontera. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Jonan González. Gracias, buenas tardes. Ciertamente, luego de los enfrentamientos que se produjeron a raíz de la expiración de la ley 28-01, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura la ley que busca incentivar la instalación de empresas en la zona fronteriza. Entonces el Senado conocerá y aprobará y yo espero que no va a haber ninguna dificultad porque ha sido un consenso de todas las partes. Con la intermediación del presidente de la República, Luis Abinader, en el proyecto aprobado en la Cámara Baja, ha quedado establecido que las empresas que se instalen en Pedernales, Independencia, Bauruco, Elías Piña, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez, podrán comercializar lo que produzcan en todo el territorio nacional y que se le exonerará el 100% del pago de todos los impuestos, excepto cuando se trate de la importación de materia prima que se produzca en el país. Hubo muchas discusiones en el fin de semana. Esta semana, en inicio de esta semana, volvimos y nos reunimos para tomar constancia de los consensos a los cuales se había llegado, incluyendo ministros que estaban presentes que van a formar parte. Previo a la aprobación, el diputado peledeísta Gadis Corporán criticó que los representantes de las provincias fronterizas que forman parte del Consejo Coordinador de la Zona Especial de Desarrollo, no tendrán capacidad de decisión a lo interno del Consejo, que tramitará la instalación de empresas en sus territorios y las exoneraciones. Entendemos que es de supremacía que cada representante de las provincias fronterizas pueda tener derecho al voto y no solo vos. La nueva normativa que sustituirá a la ley 28-01 contempla que el Ministerio de Hacienda ejecute estudios de factibilidad que permita establecer la relación de los beneficios económicos que aportará la inversión y el gasto de las empresas. La ley que incentivará la inversión en la zona fronteriza durante los próximos 30 años también contempla un régimen sancionador para las empresas que no cumplan con los requisitos exigidos en esta normativa, pero que además busquen beneficios extraordinarios a través de actividades dolosas. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Jonan González. El Ministerio de Medio Ambiente y Seguros Banreservas firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometieron a mejorar la cobertura y protección medioambiental de los proyectos sometidos y aprobados por ese ministerio. Francisco Javier completa la información. El acuerdo fue rubricado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera y el Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas, Vitor Rojas, quienes explicaron que el convenio garantiza cobertura y protección a los diferentes ecosistemas a través de una estación de servicios de seguros reservas que será establecida en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Durante la firma del acuerdo, Rojas destacó que con el convenio Seguros Reservas, afianza su labor de responsabilidad social y corporativa en materia de protección de los recursos naturales, mientras que Orlando Jorge Mera resaltó que esta alianza garantiza la sostenibilidad de los procesos de remediación en caso de que determinados proyectos provoquen algún tipo de daño. El respaldo de estas iniciativas que nacen desde acá, desde este ministerio, Seguros Reservas se compromete altamente con toda la nación, con todo el país, con todo el pueblo mexicano a poder apoyar todas las medidas y todas las acciones pendentes al desarrollo y crecimiento sostenible de nuestra nación. Para asegurar el cumplimiento de la licencia ambiental y el permiso ambiental en cuanto a la ejecución del programa de manejo y adecuación ambiental, el responsable de la actividad, obra o proyecto deberá rendir una fianza de cumplimiento por un monstruo equivalente al 10% de los costos totales de las obras físicas o inversiones que se requieran para cumplir con el programa de manejo y adecuación ambiental. Como parte del convenio, Medio Ambiente dispondrá de las normas, procesos y políticas operativas para garantizar el establecimiento y exigencia de pólizas y las fianzas necesarias para la expedición de licencias y permisos en el desarrollo de proyectos que impacten los recursos naturales del país. Gracias a Francisco Javier. La crisis política y social que vive Haití mantiene cerrado el consulado dominicano de Juana Méndez, con un personal reducido en el interior de sus instalaciones. José Valenzuela, consul dominicano en Juana Méndez, sostuvo que República Dominicana es un país respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y dijo esperar que las autoridades haitianas y la oposición encuentren una rápida solución al conflicto que les afecta. Ojalá haya una luz al final del túnel y que los haitianos encuentren una salida negociada y armoniosa ante la situación que se ha presentado y que afecta a la mayoría de los haitianos. El presidente Jovinem Moise ha reiterado que no va a renunciar y que esperará el cumplimiento de su gestión, que según él son cinco años y que ahora en febrero se cumplieron cuatro. El diplomático agregó que se han tomado las medidas de lugar para proteger las instalaciones del consulado dominicano en Juana Méndez y pidió a los dominicanos que viajen al vecino país para tomar también las precauciones del lugar para evitar verse en problemas al otro lado de la frontera. ¿Será que no viajen? Sí. Así es. Venezolanos residentes en República Dominicana agradecieron al presidente Luis Sabinaver su intención de regularizar su estadía en este país. Liliana Castillo nos amplía esta historia. José Alberto Pérez, presidente del Movimiento de Venezolanos Viviendo en República Dominicana, MOVER, aseguró que esta medida impactará de manera positiva la resolución a más de 200 mil venezolanos residentes en el país, pues se le otorgará una visa de viaje y laboral. Por supuesto. Recuerden que nosotros, lamentándolo mucho, no estábamos excluidos, no estamos incluidos, en otras palabras, dentro del sistema social. Es decir, no tenemos ni siquiera posibilidad de aperturar una cuenta bancaria. Esto nos da la oportunidad de trabajar, que nuestros estudiantes concluyan sus estudios a nivel universitario, porque van a hacer la visa laboral y la visa estudiantil. Y eso nos da la oportunidad de poder incluso estar dentro de la banca, o sea, inscribirnos, que también podemos salir y entrar, etc., entre otras cosas. Mientras que el doctor Cruz Jiminyan también se hizo eco de los agradecimientos y dijo que es necesario ser solidarios con el pueblo venezolano. El agradecimiento es el valor más grande de un ser humano. El que no agradece no debe vivir. Venezuela, siempre en los momentos difíciles, ha estado presente. Y cuando todos salíamos equivocando un nuevo rumbo, Venezuela nos amó. Nos recibió con amor. No lo discriminaban. Nos dieron oportunidades. De su lado, la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Julia Drullar, manifestó el compromiso de agilizar el proceso de regularización de los venezolanos. De manera que nosotros estamos apoyando y dándole todo lo que necesite la comunidad, que tenga nuestro alcance, o pueden contar con ellos, porque nosotros nos ponemos en lugar de ellos. Y hoy, por hoy, mañana por ti, ya tenemos historias sobre ese particular. De manera que el presidente se ha sintonizado y nosotros estamos aquí dando muestra concreta de ese apoyo del presidente de la República a ese movimiento de venezolanos en la República Dominicana. Para el proceso se debe cumplir con los requisitos de haber ingresado legalmente al territorio entre el 2014 y marzo del 2020. No tener derecho a la nacionalidad dominicana. No tener antecedentes penales. Estar al día en el pago de las tasas administrativas por vencimiento de estadía. También no estar sujeto a procesos de solicitud de asilo, de expulsión o extradición. Gracias a nuestra compañera Viviana Castillo. Mira, quiero comentar sobre eso. Tú sabes que yo fui diplomático en Venezuela. Duré cuatro años en Venezuela. Sí, pero tú estabas en Venezuela cuando en Venezuela valía la pena estar ahí. Año 2004 al 2008. Pero lo que te quiero decir es que los venezolanos me dieron a mí un trato supra especial. Además, el más grande de los dominicanos murió en la patria de Simón Bolívar. Juan Pablo Duarte fue allí acogido con cariño, con respeto. Y yo quiero hacer ese comentario que apoyo la iniciativa del presidente Luis Sabina Verde de regularizar a esos venezolanos que están en la República Dominicana. La mayoría son trabajadores. Tú has visto en el mundo esas mujeres hermosas modelos en los semáforos, vendiendo cosas, cuestión de no delinquir ni prostituirse, sino ganarse el dinero con dignidad que siempre ha sido aplaudido por toda la sociedad dominicana. Y lo importante es que como ellos tienen documentación, no es tan difícil hacerlo. Sí. Porque en Haití ha sido un caos. No hay, no registra la gente en Haití. Pero ya que tú estás hablando de Venezuela, busca tu pasaporte porque nos vamos de viaje con las internacionales y Edwin de la Cruz. En México, la pandemia del COVID-19 ocasionó que México registrara en el 2020 sus mayores caídas históricas en el turismo al perder 13.548.4 millones de divisas turísticas y 20.708.690 turistas internacionales respecto al año previo. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística informó que el año pasado las divisas turísticas sumaron 11.024.8 millones de dólares y 24.315.760 turistas internacionales visitaron algún atractivo turístico por placer o negocios, lo que representó la caída del 55.1% y el 45.9% con relación al 2019. Autoridades de América Latina y el Caribe se comprometieron ayer a extender su llamado para acelerar acciones que eviten un incremento de los 10,5 millones de niños que trabajan en la región debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en las economías de los hogares más vulnerables. Los presidentes de Colombia, Guatemala, Perú, así como representantes de Costa Rica y Jamaica respondieron a este modo al llamado de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para participar en el lanzamiento del Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Y en Washington, la inversión de Tesla en el Bitcoin le ha otorgado más beneficios a la compañía en apenas unos días que en los 12 años de venta de coches. Según una publicación del diario español El Economista, si Tesla comprando el día 9 de enero cuando el Bitcoin superó los 40.700 dólares, tendría unos 36.855 bitcoins. El valor de esta divisa sobre una cotización de 45.000 dólares en la jornada de ayer sería de 1.658 millones de dólares, un beneficio de 158 millones de dólares en tan solo un mes. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Una pregunta, te la voy a poner difícil. Sí. ¿Qué hace el partido de los vagos ahora con esta situación del hambre? ¿Con lo del hambre? ¿Eh? Me dejaste fuera de base. Ahora, yo lo que te digo a ti, ellos no se van a morir. Se la buscan por ahí. Pero no se van a morir. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!